Amigo, pero más que no antes, por tanto dos años y más A mí me gustan los mayores, los frases que eran anteriores Pero me abres la cuerda y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que me llevan en la moda Porque yo quisiera darme que me vuelva loca, loca No, 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 no Todavía no me estaría deep, que no se quiera usar por todo los mayores Porque me gustan más grandes Y te quedo en los mayores, los frases que eran anteriores Y me llevan en la moda y me llaman las flores No quiero un niño que no sepa nada Me sigue reuniendo y le da nada No quiero un niño que no sepa nada Me sigue reuniendo y le da nada A mi bebé no hay dones Si dé droga se llama señores Por desgracia Dracula y de hermanas Las flores, no se me gusta más grande, que no me quepa en la boca, los besos que quieran, pero no quiero más lograr, 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 lograr. Pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, me he dicho que no, me he dicho que no, no quiero estar con él y yo sigo. ¿Cómo decirle que te amo? 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 No pensaba que todo eso, me he conocido, me he dicho que no, no quiero estar con él. No quería tener una hija de mí, pero me he dicho que no, no quiero estar con él, me he dicho que no, no quiero estar con él. Pero fue así Así fue, así fue, así fue ¡Y el papá sí! Me haces llorar Que no ves como te quiero Porque me haces reír No sé que más no puedo Nunca, nunca había llorado Ni menos de dolor Yo nunca, nunca, nunca había tomado Ni menos de dolor Tú me haces llorar Y me haces llorar Sabes tu momento Pero yo no sé si Hoy me voy por atrás Al no saber que te mando Y que hoy me embarracé Porque tú me haces llorar Y que me haces llorar Si sabes llorar Que yo no sé Hoy me voy por atrás Al no saber de ti Y que tú me embarracé Y que hoy me embarracé Hoy me embarracé Y que no sé si Te скажé Para abajo 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 Mirad, 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 mirad. Nos seguimos. Y la cosa suena así Y la cosa suena así Escubidubidumpa-pa Escubidubidumpa Esbubidubidumpa-pa Y la cosa suena así 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 Sí ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 con la